Ah, no... Sí, es él, el que está sentado ahí. Yo quiero que me des un beso. ¿Quieres que yo te doy un beso? Yo te doy un beso. Ah, no. Mejor después. Preparados estamos todos. ¿Quieres presentar a tu banda? Gracias, banda. ¿No? Rapidito. Sí. Milu Calaballe, Coco Cabrera, está mi amigo, este, Exo Zadavia, Edgardo, y nuestro amigo, Flavio. Flavio. Está muy bien. Muchísimas gracias a todos ellos. Estupendos músicos. Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado. Ven, mami, no te distraigas. Ven acá, vamos. Mari Carmen, Mari, te escuchamos. ¿Por qué pararon el beso? Yo no lo paré. Yo no lo paré. ¡Besos! 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 Fálame. No, no, no te hagas el difícil. Que me dé un beso, no. No, yo se lo voy a dar a él. ¿Está listo? Oiga, se lo chapó, se lo chapó, se lo chapó. Estos son... Digan lo que digan. Digan lo que digan, sí. Digan lo que digan. Escúcheme una cosa. Digan lo que digan de mí. Oye, 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 palmas para ella, caramba. Abrace listo. Milano Portocarrero. Yo no sé si es Lucía de la Cruz o qué, pero hueles bien rico. Muy bien. ¿Preparados estamos para escuchar? Huele rico, pues sí, en serio. Es súper fome, súper fome. Vaya la mujer. Vamos a... De aquí vamos al backstage. Listo. Mari Carmen, la escuchamos. 12 años, ¿no? Milagritos. Ha habido una transformación aquí en ti.